¡Puta! ¡Ya lo acabó! Señores, se acaba esto, no sé en qué minuto nos empataron, debía de haber sido el... Se agregaron siete... ¡Ah, se está poniendo pollo y huerta! ¡Pollo y huerta, señores! ¡Se manotearon, eh! ¡Ah, pero ahí están bien a gusto saludándose! ¡Salen abrazados! ¡Vamos! ¡Puede ser! ¡No mames, dime que esto es una broma! ¡Dime de verdad que esto es una mentira broma!